¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien, amigos. Yo todavía sigo con esta alergia, amigos. Creo que sí es una alergia el día de hoy. Vamos a ver de qué trata todo esto. Y bueno, les cuento que también ahorita nosotros nos terminamos de arreglar para ir a la escuela, chicos. Los niños se van a ir a la escuela. Entonces, bueno, Santiago se va a guardería y Jennifer no sé si se va a guardería o si ya entra preescolar. Pero creo que va a entrar a guardería porque aquí el ciclo escolar es hasta marzo, me parece. Por acá empieza muy diferente a lo que acostumbramos a México. Así que bueno, me doy la auto bienvenida a otra etapa más viviendo por acá. Porque como les digo, a veces uno cree que por ya llevar un tiempo viviendo aquí te las sabes todas. Pero resulta que hay como etapas de tu vida que vas pasando. Y bueno, pues me tocó primero la de estar recién casada. Después la de estar como de casada por acá. Después embarazada. Después ser mamá. Y ahorita me toca el de la escuela. Entonces chicos, como les comento, no es como una escuela tal cual. Vamos a buscar la guardería. Pero me da mucha curiosidad porque por acá yo he visto películas que dicen que para qué metas a tu niño a la escuela. A los papás se les hace una reedición así súper súper minuciosa para saber todo su trasfondo. Para saber qué estudios tienen, de qué familia vienen, a qué casta pertenecen. Pero creo que la casta, chicos, depende a qué tipo de escuela vas. Hace un tiempo les había comentado que las escuelas públicas normalmente se dejan para personas que realmente lo necesitan. Y que la gran mayoría de personas manda a sus hijos a escuelas privadas. Yo cuando llegué aquí, yo era como de que voy a mandar a mis niños a escuela pública. Porque yo fui a una escuela pública y así es como debería de ser. Hasta que después me fueron comentando que no se puede hacer así. No es como de que porque yo quiera los voy a mandar allí. Ya que si yo los mandara a esa escuela, le quitaría el lugar a una persona que realmente lo va a necesitar. Entonces no se ve muy bien. Y también, chicos, a la viceversa, a las escuelas también privadas se les asigna lugares preferentes a personas que lo necesitan. Ya sea que se les da una escolaridad, un descuento o se les paga completamente todo. Como por ejemplo, la tía de mi esposo trabaja en una escuela. Entonces sus dos hijos tienen acceso total a la escuela sin pagar nada. Y eso es un gran beneficio. Entonces hoy comienza otra etapa más a mi vida en la cual también yo espero aprender Hindi. Ya que también durante todo este tiempo yo pensé que cuando mis niños entraran a la escuela, pues con ellos iba a aprender Hindi también. Así que bueno, chicos, sin más, vámonos a la escuela que está por aquí cerca. Vamos a ir como acá a diferentes escuelas a preguntar los requisitos, los costos. Y para ver si ese es cierto o no, que nos van a entrevistar. ¡Suscríbete al canal! Amigos, bueno, ahorita venimos a ver la escuela que se llama Delhi Public School, TPS. Entonces venimos a preguntar sobre la admisión y a partir de cuántos años pueden entrar. Esta ya es una escuela formal, amigos. En donde estuvimos eran como guarderías y kinders, pero esta ya es escuela grandota. Y bueno, tienen desde guardería hasta preparatoria. Bueno, amigos, ahorita estamos esperando a que nos llamen a la oficina para decirnos exactamente los costos y las edades. Y ahorita Vivek les quiere como contar por aquí unas cosas. Mira, amigos, eso es para... es como 25 mil pesos solo para admisión. En eso, esa es prep, es Singapur International Prepetry School. Otra es solo un medio mil pesos para admisión, pero sí, para un mes eso es como más o menos para dos mil mil pesos aquí. En eso, en eso es como más o menos es como cinco mil pesos. Esta es muy caro, muy caro, amigos, para educación. Eso es como para gente muy, 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 muy ética. This is a nursery. This is a play activity area. Thank you to Masri, got the construction and everything is happening. No problem, I got the idea. This is a vary. Amigos, nosotros ahora Comer samusas Y colgapas Y chac Que usted no pueda buscar en México Yo comer aquí Oigan, pues nos agarramos ahorita unos snacks Porque la comida la verdad es que Va a estar lista un poco tarde Entonces decidimos Comer unos pequeños snacks El que yo tengo aquí se llama dajibala Y bueno, tiene un poco de garbanzo Papa, tiene yogurt Y miren, esto es nuevo Le pusieron como frutos secos Como pasas secas Así que bueno chicos, provechito Y de este lado tenemos colgapas Amigos, aquí está su agua Con masala Y aquí está la salsa de tamarindo Y la papa con garbanzo para poner Aquí adentro Bueno chicos, pues ahorita Ya después del snack que tuvimos Nos venimos a sentar con ustedes Para platicar un poquito De cosas que no entiendo Como por ejemplo Que hay dos tipos de enseñanza Aquí en India Una me dice que es internacional Y que la otra se adapta más Como a la enseñanza India Pero no logra entender las diferencias ¿Me las puedes explicar? ¿Cómo es curriculum en español? ¿Curriculum? Sí, curriculum es diferente de India La internacional Internacional es un tipo de escuela Es más difícil Pero esta es casi también de India Que India regularizar Eso Regularizar Sí, pero India es más difícil De internacional Oh mira, ¿quién diría? Yo pensé que era más difícil El internacional Que el de India Y resulta que es al revés India es más difícil ¿Tú en cuál estudiaste? Sí, Bessi ¿Y Banshika? También, sí, Bessi ¿Y los niños? Sí, sí, Bessi Ok, bueno A ver amor A tu opinión ¿Qué es mejor? ¿La escuela pública? ¿La escuela privada? ¿O la escuela en casa? Porque hay tres diferentes tipos De escuelas, ¿no? Mira En casa Esta no es bueno Porque en casa Education Es no solo education de libros Sí Es también education de morales También hacen todo cosas Cuando niños aprenden cosas en la casa Ellos no saben qué es en la ofera En el mundo Sí, en el mundo También en esas escuelas de gobierno Es no como English Medium Más o menos Eso es Hindi Medium Y todo es Todos los libros son en Hindi Solo por eso Nosotros Preferencias Es como una escuela Inglés Ok Medium También poquito school Es como muy importante Muy respect Porque Esa escuela Tiene un result Ok De examinación Cuando ustedes Dece ocho años Eso es un exam Con Con Board exams O CVC exam O CVC exam O IBS exam Eso es lo mismo Para toda India Es no diferente Para un school O de un ciudad Ah, eso me confunde un poco Estado Eso Examinación Es lo mismo Para todo Student En todo India Oye, oye Y ahorita que hablaste Sobre las preferencias ¿Qué onda con la preferencia Del sistema De castas? Me vine a enterar Un día Platicando con mi cuñada La universidad La universidad Tiene Reservación Para Casta Lour 45% Es para Casta Lour O sea La mitad Sí Como es mitad Esta es muy malo Porque Gente Que es general Por ejemplo Mi casta Tengo más Uno Result Ajá Tu calificación Es mejor Sí Pero Porque No tengo más SIT De nosotros Por ejemplo Yo Yo gané Como 75% En un exam Pero Otra Solo hacer 45 Ok A ver Más fácil Supongamos Yo soy de Casta Baja Y tú eres de Casta Alta Tú tienes Un 95% Y yo tengo Un 50% Pero A mí me van a Admitir en la universidad Porque está La preferencia De castas Entonces No importa Tu calificación Lo que me importa A mí O lo que va a importar No es como 40% De Diferentes Ok Esa no es la universidad Es el gobierno Quien hace eso Sí En toda Universidad De gobierno Esa rule Es aplicar Ok Y me imagino Que lo hicieron así Para que las personas De casta Media O baja Tuvieran más oportunidades De estudiar Y sobresalir ¿No? Sí Ok Entiendo Bueno chicos Pues entonces Ahorita nosotros También fuimos A tres diferentes Tipos de escuela Y les quiero enseñar Más o menos Los precios Que más llegan Ahora eso es Kula para ahorita Eso es Kula Eso es Kula Es como Yo lo enrupia Si yo lo convierto A pesos No yo voy a Convertir De bachar ahorita 40 mil pesos Para la emisión Y para tres meses A ver Le voy a acercar más Miren Aquí Nos dicen Lo que se tiene que pagar ¿No? El uniforme El kit La comida Los pagos mensuales Y ya al final Se hace un total De 155 mil 900 rupias Bueno Pero esta escuela Chicos Según Se caracteriza Por tener un tipo De enseñanza Al estilo italiano Eso dispara Y también Que según La tercera cosa Que le enseña A los niños Es la naturaleza Entonces las instalaciones Son como muy adaptadas A la naturaleza Y bueno Después fuimos A otra escuela Y en esta escuela También son diferentes pagos Si Pero esta escuela Solo pagó Como Dos y medio Mil pesos Para un mes Dos mil quinientos Pesos Para un mes Un mes También para Emisión Es solo Dos mil pesos Más Dos mil Esto es más barato Pero eso es Eso es uno También Es lo mismo A mí me gustó Esa Eso es Una es aquí Una es otra Es aquí Y solo El building De aquí Es No muy alta Pero otra Tienes un building Muy grande Estas dos Están cerca Afuera de la escuela Tienen Mercedes Volvos En BMW Pero bueno Por el precio Y también Por el tipo De enseñanza Y plática Que nos enseñaron Me gustó Esta De ahí Nos fuimos A la escuela Que ya es una escuela Como tal Formal Eso Eso tiene Un fees Para dos mil Pesos Mensual Pero tienes que pagar La admisión Y la admisión Mira Es solo Para admisión Es como Duentí mil Pesos Duentí cinco mil Pesos Un mes Para todo School Para toda la vida ¿No? Lo voy a poner Más cerca Miren Espero que lo puedan Ver por allí Es todo lo que te incluye El pago Y lo que se paga mensual Bueno Algo que me sorprendió Aquí de las escuelas Es que las escuelas Van hacia arriba Amigos No van hacia allá En México Las escuelas van Hacia los lados Pero aquí van Hacia arriba Entonces Si están bonitas Y se ven muy modernas Pero hay algunos salones Que no tienen luz Entonces La escuela Donde yo fui Si había como Mucha luz natural Porque pues Le entra por todos lados Pero por aquí Pues nada más Es todo Que las escuelas Van para arriba De ahí en fuera Todo está bien Se me hace que La educación en India Sí es cara Y creo que Puedo entender Ahora sí La preocupación De los papás indios Por que los hijos estudien Por que terminen su carrera Por ahorrar dinero Por ejemplo También para sus estudios Y posterior la boda ¿No? Que son como dos cosas De las cuales los papás indios Se preocupan muchísimo Y bueno Pues nosotros Estamos empezando Ahora sí En esta nueva etapa Hay que ahorrar mucho Hay que echarle monedas Al cochinito Y bueno Todavía no decidimos A qué escuela vamos a ir Todavía tenemos Más escuelas pendientes Por checar Mañana vamos a salir A ver otras Oigan chicos Que creen Que después de tres meses Sin haber utilizado La moto Ya no sirve ¡Ah! Ya se quedó Amigos Pues ya Como ahorita Última actividad Del día pendiente Es venir A las inyecciones De Santiago Bueno Las vacunas De Santiago Entonces vamos Con la pediatra Y bueno Traigo por ahí Unos expedientes También de los pediatras En México Para que pues Le pregunte Todas mis dudas ¡Gracias! Amigos Ya salimos ahorita Del consultorio Y gracias a Dios Todo está muy 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 Bien Solamente Santiago Está bajo de peso Por eso es todo Hay que darle Más comida Dice que está alto La doctora dice Que él está alto Pero que le hace falta Más comida ¿No? Como que Llenarlo un poquito más Que está un poquito flaquito Y bueno amigos Pues con esto Yo voy a despedir Este video Chicos Mañana Tenemos una cita A las 9 de la mañana Para ir a ver Las instalaciones De una escuela Y ver cómo es Que les enseñan Entonces pues ya Mañana les seguiremos Grabando De momento Esto va a ser todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya sido Informativo Y nos vamos a estar viendo Mañana con otro video más ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!